Mi nombre es Martín, vengo de la gobernación de San Andrés Islas y quiero aprender sobre transformación digital en beneficio de la ciudadanía. Soy Daimer Pacheco, trabajo para la gobernación de Casanare, quiero aprender sobre tecnologías disruptivas para transformar a mi Casanare. Mi nombre es María Ingenia Rodríguez, vengo de la alcaldía de Tauramena y quiero aprender mucho de innovación y de todos los sistemas digitales. Mi nombre es Liliana Patricia Espinoza, vengo de la hospital Juan Hernando Urrego y quiero aprender sobre transformación digital. Mi nombre es Juan José Barbuen Palacio, vengo del departamento del Chocó, estoy interesado en la profundización del GOP-TECH. Mi nombre es Nicolás Molano, soy el enlace del MINTIC para Casanare y vengo a adquirir conocimientos sobre GOP-TECH para apoyar todas las alcaldías del departamento. Mi nombre es Ingrid Joana Belandia, gerente del hospital Juan Hernando Urrego y quiero aprender cambio digital. Gracias al MINTIC estamos en el campus de PANIC.